Esta es la información aquí en Notiza. Debido a los constantes asesinatos que se han dado aquí en Puerto Barrios, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo en esta oportunidad, en este fin de semana, pues varias capturas. Una de ellas es la de tres jóvenes presuntamente implicados en el asesinato de una mujer. La información que nos entrega la Policía Nacional Civil y que como medios de comunicación pudimos darnos cuenta de que cuando fueron capturadas estas personas, varios medios llegamos al lugar para hacer posible esta nota de importancia, ya que los capturados en Santo Tomás de Castilla, estos son acusados de asesinato y asociaciones ilícitas. Se presume que participaron en la muerte de la señora Rosa Elvira Lemus de León de 53 años de edad. Esta es la información que se tiene por parte de la Policía Nacional Civil de estas tres personas que fueron capturadas ya entrando el fin de semana pasado. La Policía Nacional Civil los identificó a cada uno porque querían estar seguros de las personas que habían capturado, ya que según la información de la policía, no confiaban o no tenían confiabilidad de que estas personas estuvieran dando sus nombres originales. Pero ya se fueron a la base de datos y sí se dieron cuenta de que se trataba de estas tres personas quienes en este momento les vamos a dar los nombres. Según lo que da a conocer la Policía Nacional Civil, se trata de Edgar Eduardo Castillo Cruz, de 18 años de edad, Wilder Rolando Carranza Castillo, de 26, y José Eduardo, de 26. Fueron detenidos por la Policía Nacional Civil en la colonia Los Positos, Santo Tomás de Castilla. Como les decía, fueron aprendidos en un allanamiento efectuado por la PNC. Fueron órdenes giradas por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente para cumplir orden de captura para estas tres personas en mención, acusados de asesinato y asociaciones ilícitas. Es la información que se proporcionó por parte de las fuerzas de seguridad.